Hola, mi nombre es Matías Carníbal, soy coach ontológico profesional, máster en programación neurolingüística, soy docente de la Escuela Latinoamericana de Coaching y quiero conversar y contarte acerca de todo este contexto que estamos viviendo y también sobre cómo podemos elegir hacernos responsables de nuestro destino, de nuestro futuro, de los resultados que querramos alcanzar más allá de las circunstancias. Y para empezar, lo primero que me gustaría compartirte es como invitación a desafiar algunas creencias, algunos paradigmas en donde, por ejemplo, algo que traemos muchas veces arraigado, es que la realidad existe como algo, independientemente de nosotros, ahí afuera. Y ese es el primer paradigma o creencia que te invito a desafiar. Y para eso voy a traer un ejemplo muy concreto, que puede ser, amanecés un día lunes con el día lluvioso, con dos grados de temperatura y los primeros pensamientos que aparecen en vos tienen que ver con ¡Uy! ¡Qué día horrible! ¡Encima esta lluvia, este frío! ¡Todo lo que tengo que hacer! ¡Todo lo que me espera durante el día! Bien, ¿qué crees que pasa en vos con todos esos pensamientos que aparecen? ¿Cómo crees que van a influir en tus emociones, en tus estados de ánimo, en tu cuerpo? ¿Cómo crees que te vas a predisponer para levantarte de la cama y arrancar el día pensando de esa manera? Y también te invito a que pienses qué sucedería si ante la misma situación, el mismo día lunes, la misma lluvia, la misma temperatura, tus pensamientos fueran diferentes. Por ejemplo, ¡qué bueno que tengo un día más para poder disfrutar de la vida! ¡Qué bueno que tengo salud! ¡Qué bueno que tengo cosas para hacer! Y podés agregar todo lo que quieras a ese listado. En ese caso, ¿cómo crees que esos pensamientos, que ese lenguaje, van a influir en tus emociones y en tu cuerpo? Y a partir de eso, ¿cómo crees que vas a estar predispuesto o predispuesta para levantarte de la cama y encarar ese día? ¿Crees que de la misma manera que con los pensamientos antes mencionados? Seguramente no. Entonces, ¿tiene que ver con el día, con la lluvia, con la temperatura? ¿O tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos, con cómo nosotros interpretamos eso que está sucediendo? Y acá empieza esta invitación y esta conclusión a la cual seguramente estamos llegando juntos, que es que no es lo mismo predisponerte o relacionarte con ese día de una u otra manera. Que te vas a sentir diferente si lo haces desde los pensamientos que nombraba al principio o de los que nombraba posteriormente. Que seguramente, así como te vas a sentir distinto, también tu predisposición para encarar ese día va a ser distinta. Entonces, los hechos son que hay lluvia, que es un día lunes y que hay dos grados de temperatura. Todo lo otro que construimos y que nos da como resultado nuestro estado emocional, nuestra predisposición para arrancar el día, no tiene que ver con la lluvia. No tiene que ver con la temperatura. No tiene que ver con que sea lunes, sábado o viernes, sino que tiene que ver con cómo nosotros interpretamos eso que sucede. Entonces, algo que me gustaría que te puedas llevar de esta charla es que existen hechos y existen interpretaciones. Y que la realidad, y en ese caso lo podemos traer en términos también de resultados de cómo nos sentimos nosotros y nuestra predisposición para actuar, tiene que ver con cómo interpretamos esos hechos. Y te invito a que puedas revisar cómo te estás relacionando con este contexto de cuarentena. ¿Qué pensamientos predominan en vos acerca de toda esta situación? Porque como ya vimos, hay hechos, pero lo que va a determinar quién estés siendo vos ante esos hechos, es pura responsabilidad tuya. Tiene que ver con cómo vos estás interpretando a esta situación. Entonces, si no estás logrando transitar esto de la manera que querés, si no estás logrando alcanzar los resultados que querés en esta situación de cuarentena, te invito a que primero revises dentro tuyo, que primero te conectes con vos mismo, con vos misma y con tus pensamientos. Porque no está en la cuarentena la clave de esto, sino en cómo vos te relacionás con la cuarentena. Porque hay gente que en este mismo contexto, en Argentina o en otros países, empieza a generar cosas como aprendizajes, como resultados, empieza a crecer en su ámbito profesional y hay gente que no. ¿Tiene que ver con algo fortuito, con la suerte? Y ahora que digo suerte, también me gustaría traer el ejemplo este de, creo que todos conocemos personas que en algún momento las vimos como personas que tienen suerte, porque parece que la vida le sonríe, que todo le sale bien y que las cosas que le salen mal incluso como que no le afectan. Y también creo que todos y todas conocemos personas que al observarlas, también pensamos, mirá qué mala suerte, pareciera que todo lo malo lo atrae, todo lo malo le pasa a él o a ella. Ahora, ¿en realidad existirá esa suerte o será también parte de lo que nosotros mismos generamos? A partir de, como decía antes, nuestras interpretaciones, nuestra actitud ante la vida. Porque creo que situaciones agradables o desagradables nos pueden suceder a todos. Ahora, si yo estoy con una actitud ante la vida, pesimista, pensando que todo lo malo me pasa a mí, pensando que no tengo la capacidad suficiente para poder sobrellevar determinadas circunstancias, lo más probable es que siga generando más de lo mismo. Y fijate el poder que tiene el lenguaje, las palabras, los pensamientos, que hasta terminan incidiendo en nuestra manera de ser. Porque creo que si hoy, por ejemplo, alguien de nosotros cree que es tímido, ¿realmente puede asegurar que es tímido o tímida? Cuando nació, como una característica, ¿ya nació con timidez? ¿Las 24 horas del día sos tímido cuando estás con tus amigos más íntimos, con tu familia, también sos tímido o tímida? Entonces, ¿tiene que ver con una característica o tiene que ver con todo lo que fuiste creando a partir de experiencias del pasado, a partir de lo que escuchaste que te dijeron y a partir de lo que vos mismo te decís? ¿O vos misma? Y seguramente hay un espacio ahí también hermoso a revisar, porque el poder que tienen las palabras y los pensamientos es muy, muy importante y tan importante que termina influyendo en nuestra manera de ser. Y si yo me digo que soy tímido porque alguna vez sentí vergüenza en algún contexto, porque todos me reconocen como el tímido, seguramente desde ese pensamiento voy a terminar o a seguir actuando de esa manera para poder seguir sosteniendo esa creencia de que soy tímido. Porque si me digo que soy tímido, de alguna manera el cerebro lo tiene que reforzar. Y consciente o inconscientemente voy a seguir actuando de esa forma para seguir sosteniendo mi creencia de que soy tímido. Entonces, el lenguaje, ya desde esta interpretación que nos regala el coaching, empieza a parecer como muy importante para crear realidades. No solo para describir lo que vemos o lo que pensamos, sino también desde el poder que tiene para crear, tanto sea lo que nos gusta y lo que queremos, como lo que no nos gusta y lo que no queremos. Y vuelvo al tema de la cuarentena y de este contexto que estamos todos transitando. Y también relacionándonos con esto que decía de la gente que quizás pareciera que tiene suerte. Seguramente, algo de responsabilidad debe tener esa gente para seguir generando cosas positivas, cosas productivas o beneficiosas. Como también debe tener esa capacidad la gente que sigue generando más de lo mismo y que eso mismo es algo que no le gusta, algo que no lo deja conforme o conforme. No la deja conforme o no lo deja conforme. Entonces, si pudieras empezar a revisar cuáles son esos pensamientos que tenés acerca de la cuarentena, por ejemplo, vas a tener la posibilidad de empezar a observar qué es lo que estás construyendo vos a partir de esas interpretaciones. La cuarentena es cuarentena, para todos igual. Ahora, quienes seamos nosotros ante la cuarentena va a determinar los resultados que podamos obtener en este contexto. Entonces, aparece acá otra distinción, otro tema, que tiene que ver quién querés estar siendo vos en la vida. ¿A quién elegís darle el poder sobre tu vida? Al entorno, a la afuera, a la cuarentena y quedarte en ese espacio de victimización, de que vos no podés hacer nada porque el entorno te lo impide. ¿No te gustaría sentirte protagonista y responsable de poder crear y generar lo que vos querés lograr a pesar de esto para que lo puedas trasladar a cualquier ámbito de tu vida? Y a partir de poder empezar a observar que nuestros pensamientos, nuestras palabras influyen en nuestro estado de ánimo, influyen en nuestras emociones, en nuestra corporalidad y por ende en nuestra predisposición para actuar de una u otra manera, vas a poder empezar a elegir de qué manera querés vincularte con las circunstancias. Entonces, te invito a que vuelvas a revisar cuáles son todos esos pensamientos que tenés acerca de vos mismo, de vos misma, cuáles son esos pensamientos que tenés acerca de las circunstancias, porque desde ahí va a partir todo lo que vos estés siendo en este momento. Y quien esté siendo también va a influir en lo que vayas a estar haciendo. Y a partir de lo que hagas van a aparecer los resultados, los que quieras o los que no. Y esto lo podemos trasladar a este contexto de cuarentena. La cuarentena existe, es un hecho. Hay algunas reglamentaciones que nos permiten hacer ciertas cosas y otras no. Ahora, lo que va a influir en cómo vos transites esta cuarentena, en lo que vos puedas obtener dentro de este contexto a modo de resultado, es pura y exclusivamente responsabilidad tuya. Y esto particularmente creo que está buenísimo poder empezar a entender que podemos ser nosotros los propios protagonistas de nuestro futuro y de nuestro presente. Que podemos ser nosotros los responsables y no el entorno y no el afuera. Creo también, y esto es un pensamiento muy personal, que si dejamos que el contexto elija por nosotros, si dejamos que otras personas elijan por nosotros, que nos lleven puestas las circunstancias, no creo que ahí podamos encontrar nuestra felicidad, nuestra plenitud. Entonces, qué mejor desafío que poder empezar a ver que somos nosotros quienes construimos nuestros propios resultados. Porque si no nos gustan, podemos asumir el protagonismo o la responsabilidad de poder modificarlos. No está en el afuera, no está en la cuarentena, no está en el día lluvioso, ni en los dos grados de temperatura, ni en todo lo que tengo que hacer. Si no está en cómo yo o vos te relacionás con todo ese contexto. Entonces, a partir de ahora, la pregunta que te dejo para que puedas elegir es si querés ser víctima de las circunstancias o protagonista de tu propia vida, de tu propio destino, de los resultados que quieras empezar a alcanzar. Bien, y quizás te estés preguntando, bueno, buenísimo, ya pude darme cuenta de esto, puedo tener la posibilidad de empezar a revisar mis conversaciones, mis pensamientos, porque de ahí empiezo a generar resultados en mí mismo, a modo de emociones, de estado de ánimo, de corporalidad, a modo de predisposición para actuar de tal o cual manera, pero cómo hago también para modificar eso. Y me gustaría también compartirte que, dentro de lo que tiene que ver con el lenguaje, desde la interpretación del coaching, aparecen diferentes actos lingüísticos y aparecen actos lingüísticos que se dedican a describir lo que ya existe o nuestra manera de pensar. Entonces yo puedo decir que el día tiene dos grados de temperatura y eso es un hecho, lo puedo comprobar, y que hace frío o está fresco. Y esa es mi interpretación ante ese hecho. Ahora, para poder modificar, para poder empezar a construir esos resultados que quiero y que quizás no son los que estoy obteniendo, necesito pasar a lo que se llama o llamamos el lenguaje generativo. Es el lenguaje que crea realidades, es el lenguaje que me conecta con algo que quisiera lograr diferente a lo que estoy logrando. Y a partir de acá se abre un espacio infinito de posibilidades porque empezamos a construir resultados nuevos primero desde el lenguaje, desde el poder decirlo, desde el poder declarar qué es lo que sí quiero que pase. Y supongamos en este contexto de cuarentena, en el cual estoy inmerso en toda esta vorágine, estoy viviéndolo a la deriva, con lo que me trae el día, con lo que me trae la cuarentena y demás. Y quizás hasta ni me puse a pensar qué me gustaría que fuera diferente. La cuarentena no la voy a cambiar yo o no tengo la autoridad competente como para decir, bueno, se levanta la cuarentena, voy a salir a la calle y vuelven todos a trabajar. Sí, no depende de mí. Ahora, lo que sí yo puedo es empezar a conectarme con lo que quiero lograr y no estoy pudiendo. ¿Cómo lo hago? También a partir del lenguaje declarando, como decía anteriormente, lo que sí quiero que fuera diferente y que dependa de mí. O que dependa de la posibilidad de coordinar algún tipo de acción con algún otro. ¿Sí? Y no la estoy viviendo de la manera en que me gustaría, en la manera que me satisface. ¿Sí? Poder ponerlo en palabras ya me marca un norte, ya me marca una realidad que quiero obtener como resultado. a partir de poder enfocarme en lo que sí quiero lograr. Empieza la posibilidad de hacerme, como decía anteriormente, responsable de eso, asumir el protagonismo y empezar a revisar qué necesito para que eso suceda. Quizás esté en mí y quizás desde mi capacidad no me alcance en ese momento, desde mis recursos no me sean suficientes para lograr eso. Y también puedo empezar a generar pedidos, por ejemplo, a un otro que me ayude a lograr eso que estoy necesitando. Entonces, suponete que estás transitando la cuarentena bajoneado, bajoneada. y tus pensamientos son qué garrón, estoy todo el día en mi casa, no puedo ver a tal o cual persona, los ingresos mermaron. Mientras sigas estando describiendo lo que está pasando, no vas a obtener nada diferente, no vas a obtener nada nuevo. Vas a estar en ese espacio de descripción y de contarte y contarle a los demás cómo vos estás transitando esta situación. El poder empezar a generar algo diferente tiene que ver con salir de ese espacio descriptivo y empezar a conectarte con lo que querés. Entonces, si de repente te diste cuenta que ya no querés estar bajoneado o bajoneada en esta cuarentena, podés empezar por decir o decirte lo que sí quisieras. ¿Cómo querés transitarla? ¿Alegre? ¿Contento? ¿Contenta? ¿En paz? Bueno, a partir de poder decirlo también te abre el espacio para poder conectarte con eso y con lo que necesites para que eso suceda. ¿Qué necesitas para transitarlo en paz o alegre? Y seguramente la respuesta va a estar en recursos que puedas obtener externos, ¿sí? Como por ejemplo si quisieras y te sirve levantarte todas las mañanas y ponerte tu música preferida y prepararte el desayuno que querés y ponerte un saumerio lo que sea esos pueden ser recursos externos y también son muy valiosos pero fundamentalmente que puedas empezar a revisar tus interpretaciones acerca de lo que está pasando porque como ya venimos conversando de esas interpretaciones seguramente nace todo lo que tiene que ver con tu estado emocional y con tu manera de relacionarte porque desde ahí es de donde vas a estar actuando ¿sí? Incluso si querés ponerte objetivos o resultados a alcanzar que tengan que ver con lo laboral con lo familiar con lo que vos quieras podés empezar a preguntarte también ¿qué posibilidades no estás viendo? Porque posibilidades existen infinitas el tema es de que desde nuestra ceguera en la cual muchas veces nos encontramos por estar encerrados en esos pensamientos que nos limitan en esas creencias que nos cierran posibilidades ante lo que queremos lograr no vemos no las vemos no estamos predispuestos a ver posibilidades porque quizás estamos comprometidos a seguir en el mismo lugar aunque sea insatisfactorio aunque nos resulte desagradable no nos damos cuenta y seguimos comprometidos a describir a quejarnos si estamos desde un pensamiento de escasez y las posibilidades existen de hecho eso es lo que marca la diferencia entre las personas que tienen éxito incluso dentro de este contexto y las que no ¿cómo crees ¿cómo crees que las personas exitosas logran sus resultados? porque constantemente están conectados con la posibilidad con ver a pesar de las circunstancias qué es lo que puedan estar haciendo para lograr lo que quieren no es suerte tiene que ver con esa actitud de estar conectado con conversaciones o con pensamientos que los predispongan o las predispongan a accionar comprometidamente con lo que quieren y salen de ese espacio de queja por lo que pasa y se hacen responsables de lo que quieren lograr más allá de lo que pase entonces pregúntate qué tipo de conversaciones estás teniendo y si no estás pudiendo encontrar esas conversaciones de posibilidad también podés compartirlo con alguna otra persona que quizás te devuelva una mirada diferente para poder empezar a ver eso que ahora no estás viendo y las posibilidades que no estás viendo seguramente tiene que ver con esto con tu manera particular de estar relacionándote con el contexto en este momento o en estos momentos o dentro de estas circunstancias ¿si? entonces una vez que puedas declarar qué es lo que querés que pase qué es lo que querés que suceda qué es lo que querés modificar que hoy no está sucediendo empezá a preguntarte qué necesitas para generarlo si no podés solo si no podés sola empezá a conectarte con hacer pedidos a otras personas que seguramente que seguramente te pueden aportar algo que hoy no estás viendo o que hoy no estás pudiendo pero lo más importante que me gustaría que te lleves es que depende de vos los resultados que puedas alcanzar dependen de vos más allá más allá de las circunstancias lo más importante es quién seas vos ante esas circunstancias en cualquier ámbito de la vida ¿si? y eso nos da la posibilidad de poder modificar lo que necesitemos para poder alcanzar lo que querramos ¿si? y esto es lo que habitualmente hacemos desde el coaching como asistencia ¿no? invitar o invitarte a que puedas revisar quién estás siendo en ese momento determinado cuáles son esas creencias que tenés porque desde ahí vas a estar actuando entonces a partir de preguntas en una conversación empezás a descubrir qué es eso que te está limitando para poder modificarlo para poder empezar a ver las cosas de otra manera porque de esa forma vas a poder también conectarte con lo que querés que pase vas a poder empezar a generar en vos emociones diferentes que te predispongan corporalmente hacia accionar hacia esos resultados que querés bueno la charla ya está concluyendo espero haberte dejado algo que a partir de esto puedas empezar a tomar las riendas de tu vida que dejes si es el caso de estar viviendo merced a las circunstancias y que puedas empezar a vivir la vida que quieras porque como ya estuvimos conversando depende de vos y eso es lo bueno también te agradezco enormemente por el tiempo que estuvimos compartiendo agradezco también al municipio de Lomas de Zamora por intermedio de su intendente Martín Zorralde a Matías Gasparrini del departamento de cultura a todos los chicos que me estuvieron asistiendo y teniendo paciencia en este momento de la parte técnica y los invito a que nos sigan en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram en Cultura Lomas y también en el canal de Youtube Cultura Lomas TV y a mi particularmente si si quieren también seguir escuchando y compartiendo estas estos temas de coaching de programación neurolingüística con mi nombre y apellido Matías Carnival en Facebook e Instagram también me pueden encontrar les agradezco nuevamente por su tiempo y deseo de todo corazón que pueda haber aportado algo para su bienestar y su felicidad gracias